Largaron, sale rápidamente a hacer la guardia en los tramos iniciales por el centro de la pista el número 2 con ventaja sobre el 1 que por el lado de la pista va resueltamente, busca el puntero abierto lo hace el 3, último 150, vete para el disco el 2, pequeña ventaja sobre el 3 que insiste busca el mismo por el lado de la pista que es el número 1, último 50, vete para el disco con lucha va unirando el 3 pocos metros, les tira ventaja hacia el 2 y el 1 y cruzaron el disco